¡Ale! Me gusta la banda, me gustan los grupos, me gustan los conditos, a mí en lo norteño, me gusta el mariachi de corazón. Yo soy mexicano y a mucha honra lo digo yo, quiero a las mujeres de todos colores, grandotas, chiquitas, plaquitas, gorditas, nomás que me quieran igual que yo. Yo soy mexicano y al viento lo grito, yo soy muy bohemio, dicharachero y querendo. ¡No! ¡Ale! Yo nací pa' cantar, le canto a mi tierra, mi raza querida, digan lo que digan, soy mexicano de corazón. ¡Que viva Puerto Aysén! Me gusta el mariachi, me gustan los grupos, me gustan los conditos, a mí en lo norteño, me gusta la banda de corazón. Yo soy mexicano y a mucha honra lo digo yo, quiero a las mujeres de todos colores, grandotas, chiquitas, plaquitas, gorditas, nomás que me quieran igual que yo. ¡No! Yo soy mexicano y al viento lo grito, yo soy muy bohemio, dicharachero y querendo. ¡No! Yo nací pa' cantar, le canto a mi tierra, mi raza querida, digan lo que digan, soy mexicano de corazón. Digan lo que digan, soy mexicano de corazón, digan lo que digan, soy mexicano de corazón, y nuestra gente es la mejor. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, me gusta la banda! Gracias ¿Se sabe en esta canción? ¿Se la sabe? Cuando te perdí, no me conformé con la realidad Un presentimiento en mi pensamiento me dio la verdad La humilde casita que fue nuestro nido, muy triste quedó Solo tu perfume quedó en el recuerdo de aquel grande amor Tu procedimiento me hizo padecerte Y al verte vendida por otra ilusión de celos y angustia Mataste mi amor Dicen que los hombres... ¿Cómo dice? No deben Que has pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Me puse a llorar Me puse a llorar Y dicen que los hombres... ¡Más fuerte! No deben Yo no pude Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Me puse a llorar Vamos a ver cómo canta ya Todos allá atrás los escuchamos Dicen que los hombres... No deben No deben No deben Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar ¡Gracias! ¡Hey! ¡Ahí es! ¡Oh, si me pregunto! ¡Ey! ¡Adiós! ¡Enenta! ¡En sentiments! ¡Arriba de las manos! ¡Venga! ¡Ey y esto! ¡En Woah! ¡Guau! será, quién será, yo no sé si la podré encontrar, ay yo no sé, yo no sé, yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé, he querido volver a vivir, la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer no sé, quién será la que me quiere a mí, quién será, quién será, quién será, quién será la que me dé su amor, quién será, quién será. Quién será la que me quiere a mí, quién, quién será, quién será la que me dé su amor, quién será, quién será, yo no sé si la podré encontrar, ay yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé, he querido volver a vivir, la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui, ay, quién será la que me quiere a mí, quién será, quién será, quién será la que me dé su amor, quién será, quién será. ¡Gracias! Esta es una canción que grabé hace algunos años, una canción muy bonita del maestro José Alfredo Jiménez. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ugar, quite a fin de nosotros, súper bendito. Casi mi sochaino son y verán lo felicito muy, crecía la llama, de mi pasión. Y sabiendo que no era buena, le dé mi vida sin condición. Y hoy que quiero dejarla de amar, no responde por y de las fuerzas de mi alma, ya no sé dónde voy a acabar, pero yo ya no puedo olvidarla. Despacito, muy, me dijo cosas que nunca oí, me enseñó lo que tantas veces con otros labios no comprendí, pero todo, todo se acaba, la dicha grande también se va y nos deja no más recuerdos, recuerdos de ella que no vendrá y hoy que quiero dejarla de amar. No responden las fuerzas de mi alma, ¿cómo dice? Ya no sé, pero yo ya no puedo olvidarla. Ya no. Abusadas mamacitas, que ya el hermoso aventuraron chiquititas. Yo soy él, el mundo me importa poco, cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo, Me gustan Me gustan las altas Y las chaparritas Y las chiquititas Y las chiquititas Y por eso digo así Cantando con mi canción Yo soy el aventurero Puritito corazón Verdad de Dios que sí Compadrito Échale que suene compadre El mundo me importa poco Y hago de mí lo que quiero Soy honrado buen amigo Vacilador más sincero Yo juego A las muñecas A las muñecas Soy nomás Al papá y a la mamá Al papá y a la mamá Sí juego Yo soy el papá ¿Quién es la mamá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo juego Yo juego Baraja Y sepa randear Lo mismo les tomo tequila o mezcal Yo le doy pulviendo también el chapal Lo mismo les va loco Un taco que un pan Lo mismo un jarabe Que algún cha-cha-cha También bailo Que se vea Que se vea ¡Eh! 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 Espera, ve, 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 ve A ver muchachos, tranquilos Todo menos striptease esta noche Además está haciendo frío, compadre Luego si me enfermo ¿Quién me cuida? ¡No! ¿Y quién me cura? ¡No! ¿A poco son enfermeras? ¡Sí! Pero de las buenas, buenas, buenas ¡Sí! Así de inyección y toda la cosa ¡Ay! Mejor no me enfermo ¡Yo soy el aventurero Y a mis suegras les propongo! ¿Qué cosa? Que si traen a sus hijitas Me las cuiden o no respondan ¡Ay! ¡Los escucho! Yo soy el... No los escuché Yo soy el El mundo a mi portavoco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gustan ¿Cómo te gustan, compadre? Me gustan las altas Y las chaparditas Las racas, las gordas Y las chiquititas, cerderas Y viudas y divorciaditas Me encantan las chapas De caras bonitas Me gustan las veras Que no nos de los Me encantan las chapas Corres malos Que tengan el mamacito Y buenas señoras Me encantan las gordas Retejaladoras Que tengan hermanos Que no son celosos Que tengan sus novios Caras de babosos Me encanta la vida Me gusta el amor Soy aventurero Rebacinador Se me fue el aire ¿Será porque estamos A nivel del mar, compadre? Y por eso tengo El alma de atrobador Y bohemio Yo soy el aventurero ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Tú eres un héroe, yo soy. ¿Cómo están las mujeres más hermosas del mundo? Porque aquí sí hay mujeres, compadre, y bonitas, compadre, y bien bonitas, compadre, y unas más bonitas, compadre, de verdad, de todo corazón. Gracias, gracias por ese recibimiento, gracias por sus aplausos, gracias por esa euforia, gracias por esa alegría, gracias por estar esta noche aquí, gracias por permitirme ser parte de los festejos de los 91 años de este hermoso lugar. ¡Felicidades! Hoy, esta noche, como siempre... ¡Felicidades! ¡Felicidades! Al rato me doy otra vuelta. Decía yo que hoy No sé qué están diciendo pero suena fuerte Quiero decirles que hoy Como siempre vamos a hacer todo lo posible Porque sea una noche inolvidable para todos ustedes Gracias a todas las personas Que han estado involucradas Para que esta noche se haga una realidad para nosotros Para nosotros es un honor, es un placer estar aquí A mí me dijeron que este lugar era hermoso Pero no me dijeron que era tan hermoso Qué privilegio vivir en un lugar tan bonito Qué privilegio tienen todos ustedes Y qué privilegio tenemos nosotros De poder estar aquí esta noche Y hacer todo lo posible Porque lo pasen de lo mejor De todo corazón Créanme que vamos a hacer todo lo posible Porque se lo pasen muy bien Y que sea una noche para recordar por siempre Y que sea la primera noche de muchas Que podamos estar aquí Gracias 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 de todo corazón Seguimos muchachos Gracias ¡Gracias! Gracias 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 No quiero decirte ya No quiero no ves casino de bonita celosa Ah, 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 ah Muchas canciones que se han escrito para las damas, muy bonitas, en defensa, este, con mucho amor, con mucho cariño, pero una canción para los hombres no hay, ahora sí hay. Quiero que todos mis compadres y mis amigos aquí presentes, la canten conmigo, apréndansela porque esto es, escuchen nada más esto, venga. Perdóname mi amor Por ser tan guapo Simplemente es un regalo celestial ¿Qué quieres? Las mujeres me persiguen Me han convertido en su objeto sexual Perdóname mi amor Por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres me seducen, me enamoran Yo simplemente me tengo que dejar Si supieras por ahí Lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Con tantas mujeres Que te quieren conquistar Y te quieren disfrutar De mis placeres Perdóname Perdóname, perdóname, perdóname mi amor Perdóname, perdóname mi amor Así cuando ya llegué tarde compadre Acuérdense nada más Así empezamos Si supieras por ahí Lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar De mis placeres Perdóname mi amor ¡Compadres! No tengan miedo compadre Con ganas Que al cabo aquí delante de la gente no va a haber tos El problema va a ser llegando a la casa Pero por lo pronto que tiene Perdóname mi amor ¡Venga! Eso Es un gris Las mujeres me seducen, me enamoran Yo simplemente me tengo que dejar Perdóname mi amor Perdóname mi amor Perdóname mi amor ¡Venga! 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 Muchas gracias Esa canción es Un ratito después ya vuelve todo a la normalidad Es nomás para soñar un rato Por lo pronto Les voy a cantar una canción Que es la canción que le da título al disco más reciente Espero que les guste mucho Esto se llama ¡Arránquense muchachos! ¡Arránquense muchachos! Que los mariachis vengan A compartir mis penas Arránquense muchachos con la primer canción Por cada una que canten Yo abriré una botella Para ir afinando La voz del corazón Comiencen por cantarme El rey de José Alfredo Luego de Cuco Sánchez Fallaste corazón Que al fin en este mundo Todos somos arrieros Y en el camino Y en el camino andamos Cantándole al amor Que suenen las trompetas Las guitarras Las guitarras Los violines Vamos a que le fuego También al acordeón Y por favor repite Mariachi antes de irte Esta canción que dice Por tu maldito amor Comiencen por cantarme Al carmen Al carmen El rey de José Alfredo Luego de Cuco Sánchez Fallaste corazón Fallaste corazón Que al fin en este mundo Todos somos arrieros Y en el camino andamos Cantándole al amor Que suenen las trompetas Las guitarras Las guitarras Los violines Vamos a que le fuego También al acordeón Y por favor repite Mariachi antes de irte Esta canción que dice Por tu maldito amor ¡Gracias! No que no Me ibas a llorar por mí Cuando estuviera lejos de ti No que no Me ibas a extrañar mis besos Cuando estuvieras lejos de mí Y dirás Pensando en los momentos gratos De aquel amor que te di Llorarás Y llorarás Pensando que nunca jamás Yo vuelva a ti Llorarás Y sufrirás Pensando en mí Y dirás Recordarás Pensando en que no volveré Llorarás Y sufrirás Pensando en mí Y mi vida Recordarás Pensando en que no volveré Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos ¡Eso! 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 Llorarás Llorarás Y sufrirás Y sufrirás Pensando en mí Y mi vida Recordarás Pensando en que no volveré Llorarás 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 Vamos ahí, muchachos, venga ¡Viva, viva, viva! La luna se está peinando En los espejos del río Y un toro la está mirando Entre la jara escondido Cuando llega la alegre mañana Y la luna se escava del río El torito se mete en el agua Envistiendo al ver Que sea ahí Y ese toro enamorado de la luna Que abandona por la noche en la maná Espintado de amapola y aceituna Y le puso campanero el mayoral Los roberos de los montes Le besan la frente Las estirellas de los cielos Le bañan de plata Y el torito que es bravío De casta valiente Abanicos de colores Parecen sus patas Y ese toro enamorado de la luna Que abandona por la luna Que abandona por la noche en la maná Espintado de amapola y aceituna Y le puso campanero el mayoral Los roberos Y los roberos Le besan la frente Las estirellas de los cielos Y el torito que es bravío De casta valiente Abanicos de colores Parecen sus patas Y ese toro enamorado de la luna Que abandona por la noche en la maná Espintado de amapola y aceituna Y le puso campanero el mayoral Y los roberos de los montes Le besan la frente Las estirellas de los cielos Le bañan de plata Y el torito que es bravío De casta valiente Abanicos de colores Parecen sus patas Y esa luna coquetea Con el toro Gracias, muchas gracias ¡Venga muchachos! Esta es una canción que compuse hace Hace algunos años A ver si se acuerdan de ella Si es verdad que quieres tú dejarme ya Pues vete Ya conozco yo de sobra tu razón No expliques Con el tiempo verás Que este amor que te daba Es más puro que nada Ya te arrepentirás Ya no intentes explicar tu decisión Ya vete Te borlaste de mi pobre corazón Que mala suerte Con el tiempo sabrás Que jamás te mentí Que todo lo que di Solo fue por amor Si te vas, si te vas Donde quiera que estés Mi canto escucharás Y me extrañarás Si te vas, si te vas Sin amor vivirás Pues no es fácil encontrar Quien ocupe mi lugar Quien ocupe mi lugar Ya no intentes explicar tu decisión Ya vete Te borlaste de mi pobre corazón Que mala suerte Con el tiempo sabrás Que jamás te mentí Que todo lo que di Solo fue por amor Si te vas, si te vas Si te vas, si te vas Donde quiera que estés Mi canto escucharás Y me extrañarás Si te vas, si te vas Sin amor vivirás Pues no es fácil encontrar Quien ocupe mi lugar Si te vas, si te vas Si te vas, si te vas Donde quiera que estés Mi canto escucharás Y me extrañarás Si te vas, si te vas Sin amor vivirás Pues no es fácil encontrar Quien ocupe mi lugar Quien ocupe mi lugar ¡Arriba manos, eh! ¡Arriba manos, eh! Si te vas, si te vas, si te vas ¿Le seguimos? ¿Le seguimos? ¿Sí o no? Muy bien Venga muchachos Un popurrí muy mexicano Por cierto Que me trajeron esta gorra ¿Te gusta la gorra? ¿Cómo le llaman aquí? ¿Gorra o cachucha? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver más fuerte Eso Bueno Las han traído desde México Por si alguien quiere me parece que por ahí están Yo voy a regalar esta No es mía pero se la regalo A ver a quién se la vamos a aventar Es que no la llego A ver a dónde cae ¡Venga! ¡Bárbaros! No puede ser Ya pero me cae aquí arriba a mí ¡Qué bárbaro! ¡Qué brazo tengo! ¿Te fijas el efecto? ¡Venga muchachos! ¡Venga muchachos! ¡Venga muchachos! ¿Qué te ha dado esa mujer Que te tiene tan engreído Querido amigo Querido amigo Querido amigo Yo no sé Lo que me ha dado Cada que la veo venir Se agacha y se va del lado Querido amigo Querido amigo Querido amigo Querido amigo Más valía Mejor morir Si el propósito lo hiciera De dejarla De dejarla De dejarla Tu destino es Comprenderla Y olvidarla Y olvidarla Si no la miraste hoy Si no la miraste hoy Querido amigo Querido amigo Más valía ¡Mejor morir! Si nos dejan, nos vamos a querer ¡¿Qué?! Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer Del nuevo día, yo pienso que tú y yo podemos ser felices Si nos dejan, buscamos un rincón cerquita del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes ¡¿Qué?! Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, de todo lo demás ¡Nos olvidamos! Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de de veras ¡Qué difícil tener que dejarte! Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez A brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis y aquel tequila Me hicieron llorar Yo sé bien Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero ¿Qué hago? Con siempre lo que quiero ¡Fuerte! 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 Pero sigo siendo el rey ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¿Le seguimos? ¡Fuerte! ¡Fuerte! Bueno, pues le seguimos ¡Fuerte! ¡Fuerte! Si sientes que tus ojos se iluminan Al mirar su cara y el corazón tiembla de amor Y te sacuden los hilos del alma Es la señal de su llegada Es sin duda la mujer que amas Abre tus alas, dile que ya la esperaba Dale tus sueños, no dejes que se vaya Dile que nadie te hará cambiar este amor por ella Dile que el amor existe, dile que lo descubriste en ella Si sientes que le hablas con los ojos Tan solo con tocarla en tu interior Sientes el sol, arden tus venas y tus ganas Y hasta te sientes como un niño Es sin duda la mujer que amas Abre tus alas, dile que ya la esperaba Dale tus sueños, no dejes que se vaya Dile que nadie te hará cambiar este amor por ella Dile que el amor existe, dile que lo descubriste en ella Cuando se ama una mujer Logras entender el verdadero amor El verdadero amor Amala por siempre así Ella te dirá Que es tuya Si te sientes como un niño Es sin duda la mujer Que amas Abre tus alas, dile que ya la esperaba Dale tus sueños, no dejes que se vaya Dile que nadie te hará cambiar este amor por ella Dile que el amor existe, dile que lo descubriste en ella Dile que el amor existe, dile que lo descubriste en ella Dile que lo descubriste en ella Dile que el amor existe, dile que lo descubriste en ella Tile que el amor existe, dile que lo descubriste en ella Cristo en ella. Cristo en ella. Soy marino vivo errante, piso por los siete mares, y como soy navegante vivo entre las tempestades, y cambiando los peligros que me dan los siete mares. Cuando el mar está tranquilo, y hay estrellas en el cielo, entre penas y suspiros le hablo a la mujer que quiero, y solo el mar me contesta, ya no llores marinero. Me dice del siete mares, porque ando de puerto en puerto, llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto. Yo ya quisiera quedarme, juntito a mi gran cariño, pero esa no fue mi vida, navegar es mi destino. Estrellita marinera, compañera de nosotros, que noticia tienes, hora de esa que me trae tan loros, que todavía me quiere, dímelo poquito a poco. Con las altas olas grandes, que me arrastran y me alejan, cuando andemos en Tampico, quédense un ratito quietas, tan siquiera cuatro noches. Si es que entienden mis tristezas, me dicen el siete mares, porque ando de puerto en puerto, llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto. Yo ya quisiera quedarme, juntito a mi gran cariño, pero esa no fue mi vida, navegar es mi destino. ¿Ya se cansaron? ¿Les seguimos? ¿Hasta qué hora les dieron permiso? ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora? ¿Hasta las tres? ¿Hasta las dos? ¿A la una? ¿Hasta mañana? ¡Ay, ay, ay! Muy bien, me parece muy bien. Pues vamos a seguirle, venga muchachos. ¡Hey! 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 Música Eso es una realidad Qué mejor manera de poder cortejar, de enamorar a una mujer Si no es con una canción romántica Por eso ahora, en este momento Yo los invito a todos A todos mis amigos, a todos mis compadres que están aquí Enfrente de mí Este es el momento en el que tienen que agarrar Y abrazar a la que está a su lado Que sea suya, que sea suya No vayan a agarrar nomás por agarrar Nomás lo que es, nomás lo que es Pero este es el momento en donde La abrazas Pero la abrazas así con mucho cariño La haces un poquitito más para casi a ti Y así como arrímese a lo calientito Y así bien Bien despacito Así quedito, quedito, quedito Se acercan un poquito así Al oído de ella No veo que alguien esté haciendo lo que yo estoy diciendo O sea, nomás me están viendo Este es el instante Este es el momento que hay que aprovechar ¿Con quién? Pues ahí agarra la que sea La que se deje Véngase para acá La cosa es Cantarle con mucho amor Esto que dice así ¿Quién en un beso entrega Su alma enamorada? ¿Quién te dice te quiero Con todo su anhelo Con todo su amor Venga ¿Quién te dice te quiero? ¿Quién te dice te quiero? ¿Cómo te adoro yo? ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién te dice te quiero? 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 ¿Todavía no? Le seguimos, venga muchachos Esta canción la vamos a dedicar a todas las damas que nos acompañan esta noche Con muchísimo amor Fíjense nada más con el cariño que lo vamos a hacer Eres... Eres toda una mujer Y me siento tan feliz Que tus besos significan hoy La vida para mí Eres toda una mujer Pero guardas tu candor Cuando estamos abrazándonos Y hacemos el amor Y ahora veo que todo ha cambiado dentro de mí Vivo para ti Solo para ti Y cuando alguien me pregunte Le contestaré Que tengo toda una mujer Eres toda una mujer Junto a ti Quiero vivir Y en tu pecho voy a refugiar El niño que hay en mí Tu cariño le ha dado de nuevo a mi corazón Una sensación Una sensación Me siento tan feliz Cuando te estremeces al volcar Todo tu ser en mí En mí En mí En mí ¡Venga! Preguntar Preguntar ... ¡Ay, ay, ay, ay! Mírame, mírame, quíreme, quíreme, bésame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana dulce y madurita Que me estás diciendo no muerdas tan duro no seas goloso Y chupa que chupa que el más sabroso Y dale un abrazo a tu morenita Que me estás pidiendo besa que besa la condenada Que ese mordisco no sabe a nada Así me lo dice mi morenita Mírame, quíreme, mírame, quíreme Mírame, mírame, quiereme, quiereme, bésame morenita Que me estoy muriendo por esta boquita Tan jugosa y fresca Tan coloradita como una manzana dulce y madurita Que me está diciendo no muerdas tan dorado si es goloso Y chupa que chupa que es más sabroso Y dale un abrazo a tu morenita Que me está pidiendo besa que besa la condenada Que ese mordisco no sabe a nada si me lo dice tu morenita Mírame, quiéreme, mírame, quiereme, bésame morenita Mírame, quiéreme, mírame, quiereme, bésame morenita Bésame morenita, bésame morenita Así cual frío ¿Le seguimos? Venga La verdad es que Dice que todo tiene un principio y un fin Que todo lo que empieza se acaba Que aquí se rompió una taza Y todo es para su casa Bueno para mi casa Este momento quiero Quiero aprovecharlo para Debajo del sombrero ¿Les gusta la canción de Debajo del sombrero? ¿En serio? ¿En serio? Ok Ya lo estoy apuntando Amarte a la antigua ¿Tú no fuiste? Déjenme aprovechar este espacio para Agradecer Nuevamente de todo corazón Todos y cada uno de los aplausos Que esta noche amablemente me han regalado De verdad que para mi Es sumamente importante Y lo agradezco de todo corazón Estar aquí Celebrando 91 años de Puerto Aysén Y celebrando 40 años de mi carrera Es para nosotros realmente muy significativo La verdad es que Sin el cariño del público Sin el cariño de las fans más hermosas del mundo Que son mis fans Mis amigos y mis compadres Esto no sería posible Hay mucha gente muy lejos de este lugar A quien a mi me gustaría que les dijeran Hola ¿Quieren decirles hola a otras personas que están lejos? ¿Si? A ver vamos a ¿De Venezuela? ¿De Venezuela? ¿De Venezuela? A ver vamos a ver Estamos aquí en Puerto Aysén Les mandamos abrazos, besos y más ¡Hola! Así estamos en Puerto Aysén Felices Contentos Celebrando 91 años Y 40 años De carrera Muy contentos Y hoy Van a ver ustedes como canta Todo el público de Puerto Aysén No se lo pueden perder Ahora verán Pero antes de cantar esto que hoy A continuación Tenemos para ustedes Quiero pedirles por favor Yo sé que ya están cansados Que tienen frío Que ya se quieren ir ¿No? Bueno pues si no es así entonces con mayor razón Quiero pedirles de la manera más atenta Que me regalen un aplauso más Y que ese aplauso sea el más fuerte de esta noche ¡Más fuerte! Para dedicárselo A este maravilloso mariachi Que me acompaña ¡Nuestro México! ¡Más fuerte! Para José Luis ahí en los teclados Para Fernando allá En percusiones Fuerte el aplauso Para los muchachos ingenieros de audio De iluminación Para multimedia Para toda la gente Que hace posible este escenario A toda la gente del staff Fuerte el aplauso para ellos Y como ya se cansaron Ya me voy ¿Todavía no? Hace Voy a contarles una anécdota rápido No me voy a tardar Después de muchos intentos Después de muchos intentos De venir a Chile A querer conquistar a Chile Y a las chilenas Después de mucho tiempo Yo venía acá Y nadie me hacía caso Y a nadie le interesaba lo que hacía Y de repente Canté una canción Y hubo un promotor Muy ingenioso Que dijo Traigo una nueva canción De un cantante Que se llama Peter Fernandez Parece broma Pero es verdad Así logramos Que algunas personas Que no creían En mi carrera Sobre todo En la radio Escucharan esto Y fue así como pudimos No digo conquistar Fue así como pudimos Iniciar un romance Con un público chileno Que tanto quiero Y que agradezco tanto Todo el amor Y todo el cariño Que me han regalado Gracias Y ahí empezó la historia De este romance Que decía Así Cada vez que veo Salir el sol Como hoy Nada más puedo Pensar en ti Mi amor La distancia No es razón Para dejar La esperanza De algún día Volverte A besarme Solo tú Solo tú Que conoces Mi forma Mi forma Mi forma De reír Y hasta Mi forma De llorar Solo tú Sabes A dónde 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 Tú Sabes Muy bien Quién Su Cuando estoy yo Solo en casa Me pongo Me pongo a pensar Que conoces Alguien Que de amor Te puede hablar Pero de una cosa Estoy seguro Oh mujer Que lo que hay Entre los dos Nadie puede Deshacer Solo tú ¿Cómo? Solo tú Que conoces Que conoces Solo tú Sabes A dónde Voy Solo tú Sabes Muy bien Quién Soy Cuando el fin El día Lleguen Que te vuelva A ver No te dejaré Partir Pues podría Enloquecer Nadie En este mundo Tendría Su razón De ser Sin tu amor Yo nunca Hubiera podido Conocer Solo tú ¿Cómo? Solo tú Que conoces Mi forma De ser No oigo Mi forma De ser Y De ser No oigo Solo tú Solo tú Sabes A dónde Voy Solo tú Sabes Muy bien Quién Soy Solo tú Oh 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 Mi amor Mi amor Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Eh, 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 eh Eh, 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 eh ¡Arriba las manos! ¡Eso! Tú tienes una cosa que sabes que Tú tienes una cosa que sabes que ¡Ay, me encanta! ¡No hay gol! ¡Me encanta! Tú tienes una cosa que sabes que Tú tienes una cosa que sabes que ¡Ay, me encanta! ¡Fuerte! ¡Me encanta! Me gusta como bailas, como te mueves Me gusta como besas cuando te atreves Tú tienes eso que me encanta, que me aprieta la garganta Que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga Todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba Tú me encantas Tú tienes eso que me encanta, que me aprieta la garganta, que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga Todo aquello que buscaba, que meéchis todo aquello que buscaba,lo que yo necesitaba Da todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba, tu me encantas Cuando me miras, ¿qué? Vengo a la mano Cuando me besas, ¿cómo? Vengo a la mano Si tú me abrazas, ¿qué? Vengo a la mano Y si te pasas, ¿cómo? ¡Arriba las manos! ¡Eso! Tú tienes una cosa que sabes que Tú tienes una cosa que sabes que hay Me encanta No oigo Me encanta Tú tienes una cosa que sabes que Tú tienes una cosa que sabes que hay Me encanta ¿Qué? Me encanta Me gusta como bailas, como te mueves Me gusta como besas cuando te atreves Tú tienes eso que me encanta Que me aprieta la garganta Que me sube, que me baja Que me prende, que me apaga Todo aquello que buscaba lo que yo necesitaba Tú me encanta Tú me encanta Tú me encantas cuando me miras ¿Qué? ¿Qué? Me encanta Cuando me besas Oigo Me encanta Si tú me abrazas ¿Qué? Me encanta Y si te pasas Y si te pasas Me encanta Cosita linda ¿Qué? Me encanta Cosita hermosa, cosa bonita, ay mamacita, me encanta Gracias Hoy ya no se escriben cartas para enamorarse Hoy ya las flores no se ven, donde ha quedado aquel romance Ya no existen los poemas para conquistarse Ahora se mandan solo mails, ya nadie entrega chocolates Pero me niego a renovarme, es mi manera Te lo confieso que quisiera ¡Que! ¡A la antigua! Entregarte mi vida, llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias Amarte a la antigua, robarte sonrisas, tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías Amar como antes Ahora los amores duran solo un instante, pero lo nuestro es al revés Cada minuto es importante Pero me niego a renovarme, es mi manera Te lo confieso que quisiera ¡Ay! 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 Llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias Amarte a la antigua, robarte sonrisas Tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías Amar como antes Eres justo como te soñé, tú no sabes cuánto te esperé Y deseo para siempre Entregarte mi vida, llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias Amarte a la antigua, robarte sonrisas Tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías Amar como antes Amarte a la antigua Amar como antes ¡Los manos arriba! ¡Los manos arriba! Si te vienen a... ¡No oigo! Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos de por ahí Tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui Si te vienen a... ¡No oigo! Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos de por ahí Todos me dicen por ahí, que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen el yo lo vi, tú me tienes que creer a mí ¡Ay mamá que yo no fui! Mira muchacho que yo no fui Tú tienes cara de pirulí Mira chaparra que yo no fui ¡Qué amor! ¡Arriba las manos, Aysén! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡No! ¡No! ¡Y eso! Si te vienen a contar gocitas malas de mí, mandan... ¡Todos a morar! ¡Y que tienes cara de yo no fui! Todos me dicen por ahí, que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen el yo lo vi, tú me tienes que creer a mí ¡Eh! ¡Eh! Si te vienen a contar gocitas malas de mí... ¡Eh! ¡Todos a morar! ¡Y que yo no fui! Todos me dicen por ahí, que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen el yo lo vi, tú me tienes que creer a mí ¡Ay mamá que yo no fui! Mira a mi negra que yo no fui Mira chaparra que yo no fui A ti te dicen el yo lo vi ¡Vamos! Si te vienen a contar gocitas malas de mí, mandan... ¡Vale! ¡Vale! Si te vienen a... ¡Vale! Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos de por ahí, tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui No, 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 yo no fui ¡Vale! ¡Vale! ¡Hasta muy pronto, fuerza Aysén! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Vamos arriba ese alonso gigante! Para este gran artista, astro mexicano, que quiso estar en estos 91 años en Puerto Aysén. Sin lugar a dudas, el artista más importante que ha pisado suelo regional. Más de 40.000 personas disfrutando del parque municipal este aniversario 91. ¡Lo escuchamos! ¡Arma fuerte! ¡Que pide el público! Desde México, lindo y querido, señoras y señores, quiso estar acá. Estas 40.000 personas siguen disfrutando con el gran... ¡Pedro Fernández! ¡Gracias! 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 Es voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría, a mi tierra. Mexicana, México lindo, si muero lejos de ti, que digan que estoy. Y que me traigan aquí, que digan que estoy aquí, y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. ¡Viva Zelaya! ¡Viva México! ¡Viva Chile! 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 suelo regional y sin lugar a dudas, el mejor show que ha tenido la región de Aysén se ha presentado con el gran Pedro Fernández. De todas maneras, Sandro, lo hemos pasado muy bien y los dejamos invitados. Recuerden, mañana 21.30 más o menos, ¿quiénes vienen? ¡Santa Feria! Mañana, recuerde, Santa Feria, nos despedimos. Será hasta mañana a seguir disfrutando este aniversario número 91. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a ti, Sandro. Buenas noches. Buenas noches. Puerto Aysén, ciudad de alegría. Puerto Aysén, paisajes de vida. Puerto Aysén, te invita a soñar, capital del turismo y entretención. Navegan sus aguas con el corazón, latiendo con ganas la emoción. Con gran alegría vive el amor. Siente en el aire, nace la emoción. Puerto Aysén, ciudad de alegría. Puerto Aysén, paisajes de vida. Puerto Aysén, te invita a soñar, capital del turismo y entretención. Puerto Aysén, te invita a soñar, capital del turismo y entretención. Puerto Aysén, te invita a soñar, capital del turismo y entretención. Puerto Aysén, te invita a soñar, capital del turismo y entretención. Puerto Aysén, te invita a soñar, capital del turismo y entretención. Puerto Aysén, te invita a soñar, capital del turismo y entretención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.